Siento el roce de tus manos, también te escucho hablarme cerca del oído Las tantas veces que me decías te amo, que tu vida sin mí no tenía sentido Mira ahora solo quedan 17 instantes de una primavera, la otra mitad de la vida, fundir tu alma y la mía Tu amor una locura que vive hasta la vivenzamiento, a pesar que te amé pero ha pasado el tiempo Hoy tu amor me tortura, ven y se aferra a mi sentimiento, a pesar que te amé pero ha pasado el tiempo No te logro sacar de mi mente, vives en mi pasado, estás en mi presente Como una especie de ideología, que le da luz a mi vida Echar el tiempo atrás quisieras, volver a regalarte a ti mi vida entera Y la mitad del pasado, y de este amor que vive a mi lado Tu amor una locura, que vive hasta la vivenzamiento, a pesar que te amé pero ha pasado el tiempo Hoy tu amor me tortura, ven y se aferra a mi sentimiento, a pesar que te amé pero ha pasado el tiempo Siento el roce de mis labios, recorrer todo mi cuerpo, y caricias que me llenan de tu aliento Es la llama que se enciende, es la llama que se enciende, y jamás la apaga el viento Es el aire que nos deja, sin aliento Tu amor una locura, que vive hasta la vivenzamiento, a pesar que te amé pero ha pasado el tiempo Hoy tu amor me tortura, viene y se aferra a mi sentimiento, a pesar que te amé pero ha pasado el tiempo La 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 De acuerdo No, no, no